Él es David. Y ella es Margot. Y lo que pasa en esta historia es que ambos nos ayudamos a superar a nuestros ex. No puedo seguir con alguien que se empeñe a vivir como si fuera un crío. Ven, tímate aquí. Tímate aquí cuando te piden un cita. No puede tener un ataque de pánico el día de su boda. Nos damos como trucos para recuperarle. Celos, un poco. Yo quiero volver con Ibella. Y yo con Filipo. Solo pide una cosa, que no nos mintamos porque eso sí que lo jodería todo. ¿Plato? ¿Por dónde empezamos? Bueno, igual que te peines. Tienes cara de no haber cagado en tu vida, Margot. Y dejar de decir tronca también. Al final lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en ella. En los planes que quiero hacer con él y en qué él. David, te voy a decir la verdad. ¿Me lo vas a comprar o lo tocas solo por vicio? ¿Te has liado ya con el camarero o qué? No, 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 no. Vale, es pero no es. Vale, o sea, es completamente involuntario, te lo juro. ¿Qué pasa? Que bailas fatal. Ahora me enamoro. Y al final, pues cada uno feliz. Por su lado, ¿no? Dovned desde aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.